A Elisa, para que los leas con tus ojos grises, para que los cantes con tu clara voz, para que llenen de emoción tu pecho, hice mis versos, yo. Para que encuentren en tu pecho asilo y les des juventud, vida y calor, tres cosas que yo ya no puedo darles, hice mis versos, yo. Para hacerte gozar con mi alegría, para que sufras tú con mi dolor, para que sientas palpitar mi vida, hice mis versos, yo. Para poder poner ante tus plantas la ofrenda de mi vida y de mi amor, con alma, sueños rotos, risas, lágrimas, hice mis versos. Yo, rimas y leyendas, Gustavo Adolfo.